Veo salir el sol Devolviéndole a mi ser un soplo de vida Choque del amor, aún no sé nada Pero sí del dolor que hay en mi alma Tal vez no tenga edad para entenderlo Solo sé que si no estás, me voy muriendo Ayúdame a estar sin ti Enséñame a sobrevivir Ayúdame a ver la luz Me perderé si no estás tú Está muriendo el sol por mi ventana Pero crece el dolor aquí en mi alma La tarde se quedó sin tu sonrisa Tal parece que el amor tenía otra cita Choque del amor, aún no sé nada Pero sí del dolor que hay en mi alma Tal vez no tenga edad para entenderlo Solo sé que si no estás, me voy muriendo Ayúdame a estar sin ti Enséñame a sobrevivir Ayúdame a ver la luz Me perderé si no estás tú Dime qué pasó con los sueños Que pintamos desde pequeños Dime dónde está la felicidad Dime qué pasó con los sueños